Hola a todos nuestros queridos doctores, doctoras, nutriólogos, psicólogos, toda la comunidad Ilson, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto que hoy vamos a platicar con un especialista en un área sensacional, con una pregunta fundamental, porque creo que tenemos un prejuicio muy fuerte en el tema de los seguros, y cuando hablamos de seguro y obesidad, lo primero que viene a la cabeza es, estoy perdido y tengo muy poco espacio para recubrir un seguro, así es que creo que la plática será muy interesante porque es un gran efecto, Antonio Hernández, y antes de esto quiero platicarles, ya saben, los avisos parroquiales, como dice mi querido equipo, tenemos las inscripciones para el diplomado de medicina de la obesidad y bases del abordaje multidisciplinario, una estructura académica muy bien lograda, que hacemos en conjunto con la escuela de medicina, la de estudios superiores de Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciamos el día 3 del próximo mes, es un diplomado universitario completo, y que además en el tema de abordaje multidisciplinario, les va a permitir básicamente dos grandes habilidades, uno es por qué sí o por qué no fármacos y qué fármacos, y el otro, por supuesto, que hay más allá de los pacientes que están en un estado post quirúrgico o post fármaco y vuelven a fracasar, y vuelven a tener sobrepeso y obesidad. Es un diplomado que me gusta mucho por estas dos circunstancias y que está dirigido especialmente a aquellos médicos o licenciados en nutrición que se han encontrado con mucho efecto de fracaso en el seguimiento de sus pacientes. No por ellos, sino por la respuesta fisiopataria. Así es que también un tema especial aquí en el último módulo viene para los psicólogos y las psicólogos. Ya nos avisan quién quiere estar por acá, y los detalles, recuerden que en la filosofía de Ilso, 50% de las personas que estén interesadas compiten para una beca completa. Mientras podamos, Ilso seguirá funcionando con la mitad de sus alumnos dejados a tiempo completo. Especialista en Seguros, Antonio Hernández es egresado de la Licenciatura de Informática Administrativa por la Universidad Mexicana. Desde 1997 se integró al mundo de los seguros, desempeñándose de manera profesional en distintas compañías dentro de las áreas de suscripción, reaseguro, capacitación y desarrollo de fuerza de venta. Su profundo sentido de la ética profesional lo ha llevado a ser un firme promotor de la cultura de la prevención, así como de la importancia del aseguramiento desde una perspectiva integral, matizando los beneficios económicos y sociales, además del bienestar emocional que genera un buen seguro. Esto es fuerte, esto es muy fuerte. Esta frase me gusta mucho porque es cierto, yo ando por ahí tranquilo porque traigo mis seguros encima. En 2018 toma la decisión de emprender como socio fundador con México, un despacho de asesores de seguros con la filosofía de apoyar y generar conciencia en las familias mexicanas para la protección de su patrimonio. Actualmente con México forma parte de los grupos empresariales Level Z1, logrando además asegurar a más de mil familias en distintos rubros por el despacho. Amante del deporte, azul y oro del corazón, por eso lo invitamos porque es Puma, de la lectura y del bien social. ¿Cómo estás Antonio? Disculpa que hay algunos sonidos que traigo, estoy en medio de una sala en un aeropuerto, pero bueno ya todo mundo de eso sabe que amanezco en mi amado Monterrey y termino en algún otro lugar de este país o a veces al revés. ¿Cómo estás Antonio? Buenas noches Víctor Hugo, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, con tu audiencia, feliz de poder compartir un poco de esta experiencia que es el bien asegurar a las personas, el que se sientan cómodas y tranquilas de que están protegidos ante cualquier eventualidad que pueda mermar su patrimonio y su economía. Bueno pues esta noche te invité para que platicamos de qué seguro le vamos a poner a los Pumas, porque la cosa no pinta nada bien, pero bueno no, a ver, yo sé que nos vas a dar una conferencia magistral impresionante que en manos de un experto como tú puede ser brutal, pero antes de entrar a esta parte que ya vi por allá algunas imágenes y la, 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 me gustaría ubicar el cursor intelectual de este dinamismo en algunas cositas, mira, me cuesta mucho trabajo ver que en mi país, este, yo soy mexicano, no hay cultura del seguro, no importa el grupo profesional, la clase económica que quieras analiza, o sea, no hay una cultura del seguro, es muy complicado esto, y si no hay una cultura del seguro, mucho menos una cultura alrededor del seguro gastos médicos mayores, y si no hay de esto, mucho menos en las enfermedades crónicas, y el otro punto que a mí me preocupa un montón, es que este país ya no tarda, en cinco años será un país de viejos, de viejos, y una producción económica de jóvenes que no se parece a la producción de hace cuatro generaciones, entonces, alguien que está con un tema como el sobrepeso, la obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, que tiene 45, 50 años, cuando tenga mi edad, va a pagar una fortuna, y cuando tenga la edad de, de alguno de mis colaboradores, 10 años más grande, pues ya no le va a alcanzar para pagarlo, entonces, cuando yo leo la frase, de lo que estás haciendo, del bienestar familiar, y un fenómeno ético, y todo, me gustaría saber si están contemplando, en estas correas financieras espantosas, que llega un momento donde el gran pagador de un seguro gastos médicos mayores, pues ya no tiene ingresos, y si tiene una enfermedad crónica, pues se complica, entonces, pues, bienaventurados los que pueden escuchar un experto, Toño, el foro es tuyo, ya te dije mis inquietudes, a ver si nos das un poco de luz, porque tienes una audiencia bien grande, y a ver si te animas, en el Congreso Internacional de Medicina, el sobrepeso y la obesidad, si, si, si te animas, y aquí mi equipo de producción lo autoriza, pues habría que poner un stand digital de él, para que la gente entre, lo ve y le pregunte, ¿no? A ver, a ver qué opinas, platicanos, por favor. Claro que sí, mira, efectivamente, México no es un, no es un país que esté culturalmente preparado para el tema del seguro, nos ha costado mucho trabajo romper paradigmas, romper barreras, pero haciendo conciencia a la gente del beneficio que puede tener al momento de contratarlo y al momento en el que lo va a utilizar, todo ese ahorro que va a tener en su, en su bolsa, en su patrimonio, y empieza a ver los beneficios, la gente se va convenciendo. Para el tema del seguro de gastos médicos, efectivamente, la, la, dos años atrás, cuando empezó la pandemia, tuvo un incremento considerable. La gente empezó a preguntar y empezó a interesarse acerca del, del, del seguro. Nosotros, como, como agentes, obviamente, apoyamos, asesoramos y, y empezamos a, a darle a la gente ese, ese beneficio de, de, de tenerlo. Cuando acercamos la información, se dio cuenta que era un producto que era a su necesidad, a su medida, a la medida de su bolsillo de poderlo pagar y a la medida de que lo puede seguir utilizando. La, 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 el porcentaje que nosotros tenemos de cancelación ahorita, eh, después de la pandemia, es, es muy poco. Es, es mínimo porque la gente ya se va convenciendo y va pasando la voz, afortunadamente. Entonces, poco a poco lo vamos a ir, lo vamos a ir, eh, incrementando. Vamos a seguir apoyando a más familias, acercar la información sobre todo, porque prácticamente el 45% de las personas que no ha contratado un seguro es porque no conoce, no, no, nadie se ha acercado a, a, a platicarles. Y esa es nuestra gran labor, ¿no? Cada vez llegar a más gente, que la gente que ya, que ya es, eh, asegurada de nosotros, pues, platique el beneficio y se va haciendo de voz en voz. Entonces, ahorita les voy a dar una, una pequeña charla, eh, que es un poco técnica, un poco teórica, para situarnos cómo estamos dentro del, del, del seguro en, en nuestro país y en, en relación a la obesidad. Y después hacemos una serie de, de, de preguntas y respuestas, vamos aclarando dudas y lo vamos a hacer un poquito más dinámico. Pero ahorita, en unos minutos, vamos a tener esta, esta información. Entonces, empezamos, por favor. Números, números y estadísticas. Actualmente, la población asegurada en México de gastos médicos es de 12.2 millones de, de personas. Estamos hablando de un 9.7% de la población mexicana. Ni siquiera el 10%. Entonces, a pesar de que, de que en, en la pandemia mucha gente contrató adicional su seguro de gastos médicos, no hemos llegado al 10%. ¿Cómo se divide este, 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 este pastel dentro de las compañías? Porque luego te preguntan, oye, las compañías, ¿cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las que tú recomiendas? ¿Qué es lo que tú me, 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 me hablas de cada, de cada compañía? La compañía que yo recomiendo es la que cumple las necesidades de mi cliente. La que, la que absorbe perfectamente su necesidad y lo envuelve en protección, esa es la mejor aseguradora para mi cliente. Entonces, el pastel se, se, se divide entre las principales que es MetLife, que tiene el 12.9% del mercado, InBursa, que tiene el 12.3%, GNP, el 12.2%, AXA, el 11.2% y Seguros Monterrey, New York Life, el 5.9%. Dentro del país, pues también tenemos zonas de dónde se contrata más y cuáles se contrata menos. Entonces, las que más contratan seguro de gastos médicos en la Ciudad de México, casi con el 50% de las contrataciones. Después sigue Monterrey con un 12.2%, el Estado de México con 6.1%, Jalisco con 5.4% y Chihuahua con 3.2%. Son las principales entidades del país que más adquieren su seguro de gastos médicos. Continuamos, por favor. ¿Cómo se distribuye esta población asegurada? Me comentabas hace rato, oye, precisamente cuál es el nicho de mercado que adquiere más su póliza de gastos médicos y después se vuelve, como dices, va subiendo y se vuelve impagable, pero por ahí les daría unos tips que podemos implementar para que no tengamos tanta merma. Para que prácticamente las edades que más tenemos aseguradas va desde los 30 años hasta los 45 aproximadamente. Esos 15 años es la población más fuerte, tanto en hombres como en mujeres. Aquí podemos ver en pantalla del lado izquierdo, de color naranja, es el género femenino, del lado derecho de azul es el género masculino. Entonces, el fuerte del nicho de mercado se mueve en esas edades. Y como podemos ver, mientras más sube la edad, pues menos va siendo la población asegurada. Siguiente, por favor. Ahora, nos pasamos a otro rubro de seguros personales, que es el seguro de vida. Muy importante, mucho, muy importante. En México, solamente 15.1 millones cuenta con un seguro de vida, un poquito más alto, el 11.6%. Pero de esos 15 millones, la mayoría de los que tienen seguro de vida son por prestación laboral, no es por convicción. Entonces, se los da la empresa, pero aún así están asegurados perfectamente. ¿Cómo está distribuido el mercado en el seguro de vida? Por compañías, Medlife tiene el 12.5% del mercado. Seguros BBVA, aunque es banco, ha entrado muy fuerte en el tema de seguros de vida y tiene el 15% del mercado. GNP tiene el 12.9% y Seguros Monterrey el 9.5%. De igual manera, por entidades, la Ciudad de México tiene el 34.8%, Nuevo León el 8.2%, el Estado de México 8.5%, Jalisco 7.5% y Guanajuato el 3.7%. Son las principales entidades más preocupadas por adquirir un seguro de vida. La población asegurada, aquí va también prácticamente de los 30 a los 60 años, es como que el nicho más fuerte de seguros de vida. Después de los 60, 65, empieza a bajar porque la gente precisamente se sale o se jubila o ya no está trabajando y la prestación se quita. Y los que contratan de manera individual, pues bueno, continúan también con su esquema de seguro. ¿Qué factores importantes podemos tener al momento de la contratación y sin perder de vista el tema de la obesidad? Nos vamos a enfocar perfectamente a eso. Un punto importante que toman en consideración las compañías de seguro es el índice de masa corporal, el IMC. Si tenemos un índice de masa, un IMC menor a 16, las compañías de seguros nos va a rechazar. Bueno, hay que ver ahí también el tema infantil que tiene un poquito de rangos hacia abajo. Entre 16 y 30 se considera normal y las compañías de seguros nos pueden asegurar sin ningún problema. Si ya tenemos entre 30 y 40, se evalúa caso por caso y en ocasiones se puede rechazar o en ocasiones la compañía de seguros cobra una prima adicional por asegurarnos. Y más de 40 de índice de masa corporal es un rechazo absoluto de las compañías de seguros. Es importante ver que muchas veces la gente tiene un índice de masa corporal mucho más fuerte por el tema del ejercicio. Entonces, por eso también se evalúa caso por caso con la compañía para que ellos determinen la aceptación o el rechazo. Dentro de la solicitud viene un cuestionario médico. Ahí tenemos que contestar perfectamente las preguntas. En caso de que se evalúe el caso en particular por la compañía de seguros, nos van a pedir estudios médicos o nos van a pedir un antecedente, nos van a pedir algunos estudios de laboratorio, sobre todo para ver el tema de colesterol, triglicéridos, toda esa parte. Y poder evaluar completamente al prospecto para dar su punto de vista final. Y cosa muy importante que debemos de tener en cuenta, no mentir en los datos en la solicitud. Por ningún motivo, porque eso puede causarnos más a futuro problemas e incluso que nos lleguen a cancelar la póliza o que no nos den la atención correspondiente. Entonces, este punto es básico. ¿Qué impactos tiene la obesidad en el tema de seguros? Claramente, el incremento en el costo. ¿Por qué? Porque vamos a incrementar la siniestralidad. Independientemente de que empecemos con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, con problemas de algunos órganos que dejan de funcionar o que tienen que funcionar de más, o que la misma obesidad va haciendo que pierden su funcionalidad. Entonces, vamos incrementando y afectando más nuestra póliza. Y entonces, una, la compañía de seguros va a pagar más. Y dos, nosotros también como usuarios. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a abrir siniestros y vamos a tener que empezar a pagar nuestros deducibles, nuestros coaseguros, y vamos a también generar un gasto más fuerte. Los principales siniestros o las principales causas de siniestralidad en una póliza de gastos médicos son los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio, que aquí tenemos que darle un check por el tema de obesidad. Entonces, es la segunda causa de mayor demanda para el uso de las pólizas de gastos médicos. Después vienen traumatismos. Después vienen las enfermedades del sistema osteomuscular, que también es una derivación de la parte de la obesidad. Enfermedades del sistema digestivo, otra más. Enfermedades endócrinas, también viene en consecuencia de obesidad. Entonces, prácticamente de las cinco principales o de las cinco iniciales, tenemos tres que pueden ser detonadas por un tema de obesidad. En la cuestión de seguros de vida, ¿cómo nos afecta o cuántas reclamaciones tenemos para ese caso? Bueno, la primera, durante el 2021, fue la parte COVID. Estas cifras son directamente extraídas de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Enfermedades del sistema circulatorio, check para la obesidad. Enfermedades del sistema respiratorio, check para la obesidad. Tumores, ciertas enfermedades infecciosas y enfermedades endócrinas también. Entonces, ahí también son principales que pueden derivar de tener una obesidad. Entonces, sí afecta todo este tema a las pólizas de seguro. Una de las principales exclusiones que tenemos en las pólizas de seguro para el tema de obesidad es todo aquel tratamiento que va derivado de tratamientos dietéticos, médicos, quirúrgicos, por obesidad, sobrepeso, anorexia, bulimia, así como sus complicaciones. Todo aquel tratamiento que vaya enfocado a un tema de obesidad y sobrepeso lo va a excluir la pólizas de seguro. No es tan parada. Se cubre únicamente bajo emergencia. En una emergencia médica. Ahí hay una cobertura que tienen las compañías que dice emergencia de gastos médicos no cubiertos. Ahí únicamente va a aplicar en un tema de emergencia médica y no lo va a limitar a una suma asegurada muy pequeña. Otro punto enfocado al tema de obesidad es la cirugía bariátrica. Se cubren los procedimientos de bypass gástrico, la manga gástrica, el switch duodenal y la band. Estos cuatro procedimientos los cubren las compañías. Hay unas que cubren dos, hay unas que cubren tres, hay unas que cubren los cuatro. Dependiendo la compañía de seguros que nosotros contratemos, es el procedimiento que está amparado o que nos va a cubrir. ¿Qué requisitos debemos de tener? Le cambiamos a la que sigue, por favor. ¿Qué requisitos tenemos que tener para que la compañía de seguros nos cubra la cirugía bariátrica? Estos varían de acuerdo a cada compañía. Estos a grosso modo. Que hayan cumplido un periodo de espera, es decir, que desde que contratamos la póliza a que podemos solicitar la cirugía bariátrica, deben de pasar entre 24 y 48 meses, dependiendo de la compañía. Debes de ser mayor de 18 años y menor de 70. Índice de masa corporal mayor a 35 o 40, dependiendo de la compañía. Con diagnóstico de hipertensión y o diabetes mellitus tipo 2. Y debemos de estar afiliados a un programa integral médico interdisciplinario. Esos son los requisitos que nos pide la compañía de seguros para poder hacer uso de esta cobertura. Entonces, hasta aquí la parte teórica. Aquí nos ponemos en contexto y ponemos el piso de donde estamos para el tema de obesidad dentro de las pólizas y coberturas de gastos médicos y seguro de vida. Entonces, ahora sí, todo oídos para poder aclarar dudas, hacer esta charla, ver qué información adicional quieren saber. Pues muy buenos datos, datos muy reveladores, duros, de fuente muy importante. Pero, pláticamente, ¿qué vamos a hacer para que los médicos sepan orientar a los pacientes? Porque al médico no le pasa por la cabeza muchas veces. ¿Cómo va a ser su actuación para poder ayudar a un paciente con una aseguradora? ¿Qué consejo les das? Porque en esta audiencia tienes a gente que no es cirujano, en su mayoría, y que se convierte en el médico que acompaña a ese paciente. Creo que la principal herramienta que podemos tener es el tema de prevención. El tema de ir a tener la cultura también de nosotros como pacientes, de ir teniendo un chequeo paulatino. Muchas veces, y a veces me incluyo yo, pasamos un año sin ir al médico, sin hacernos algún estudio, sin hacernos algo más a profundidad. Creo que llevar de la mano al paciente desde algo preventivo, yéndonos más bien al tema de no dejar que nuestro cuerpo siga creciendo, que nuestro cuerpo siga transformándose en una obesidad. Ya, tus palabras son hermosas, pero es que a nosotros nos llegan los pacientes cuando ya están en el índice de masa corporal adelantadísimo, te diría yo, y que además en ese momento la prevención, pues ya era en otro momento. Y luego, bueno, pues no todo el mundo es neurótico como yo, yo te agradezco la referencia, pero como yo soy muy neurótico, cada cuatro meses me estoy haciendo de todo, pero yo soy el punto que sale en la curva, ¿sabes? Ok. Yo pertenezco a una generación, porque lo hablamos, y todos los días nos tomamos la presión, y cada equis tiempo nos medimos los líquidos, pero estamos tan asustados, ¿no? La peor prevención que ha tenido mi generación médica, imagínate qué horrible, médicos, es que van cuatro de mi generación que se infartan, cuatro que se mueren, ¿no? Entonces, yo comparto contigo este concepto, pero es muy hipotético. En el ILSO formamos médicos y médicas, nutriólogos y nutriólogas, que su problema es exactamente al revés, me creo Antonio, ya tienen al paciente allí, y lo tenemos con todas las comorbilidades que te puedas imaginar. Te cuento un caso súper rápido, tengo un paciente que estaba en más de 110 kilos, uno de los alumnos del ILSO que ahora vive en Cancún, le ha bajado de peso, el paciente se va, no vuelve con el doctor y regresa a 110 más y con una falla cardíaca brutal. Y allí es donde él, ¿sabes? Rascando esto, este paciente tiene un seguro gastos médicos mayores. Y yo le pregunto a Tomás el otro día, porque ya me habían dicho que íbamos a leer la plática, y me dice Tomás, pues yo ¿qué hago con lo del seguro? Entonces, ayúdanos a entender qué tiene que hacer un médico con esta realidad. Claro, mira, yo creo que también parte de esto, aparte de la actuación del médico, nosotros como asesores también debemos de guiar a nuestro cliente. Cuando los clientes contratan una póliza de gastos médicos, no tienen este tipo de obesidad o de morbilidad, porque hay que recordar que para contratar una póliza necesitamos tener buena salud y necesitamos estar... este se puso en el camino, ¿no? Este se puso en el camino. Exactamente. Entonces, ahí lo que debemos de hacer es ver cuál es el mejor procedimiento que pueda realizar el doctor, no sé, a lo mejor la cirugía bariátrica, suponiendo, dependiendo cómo actúe el paciente o cuál es lo que lo que se le dictamine y orientarlo a poder utilizar su póliza, que conozcamos realmente los alcances o de nuestra póliza. es muy amplio, te podría decir que si lo hacemos, por ejemplo, en el tema de diabetes, podemos utilizar nuestra póliza para que nos pague la compañía de seguros toda la enfermedad de la diabetes. El tema de la hipertensión es que cada uno de los padecimientos que van desencadenándose por la obesidad, lo puede ir atendiendo la compañía de manera independiente. Entonces, podemos utilizar nuestra póliza y para ello necesitamos el diagnóstico exacto del médico para que la compañía pueda proceder. Exacto. ¿Y cómo le hacen en el síndrome metabólico, mi querido Antonio? Porque al final, pues puede ser que no seas obeso, pero si hipertenso o puede ser que tengas hiperlipidemia y solamente sobrepeso. ¿Es un evento por cada enfermedad y con esto es un pago de tu deducible por cada enfermedad? Es correcto, es correcto. Cada diagnóstico y cada enfermedad va a pagar su deducible y su cuaseguro. Pero, si todo esto es síndrome metabólico, ¿por qué no cabe todo en un jarrito? Es que cada 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 padecimiento tiene un tratamiento diferente en para el tema de seguros. Entonces, no hay como un no hay como un un paquete o o algo que digamos ah, bueno, este este bowl va a incluir todas estas enfermedades, sino va siendo una, 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 una. Vamos siguiendo diferentes caminos. Es un tema de discrepancia. Yo lo entiendo, lo estoy exagerando un poco para que mi gremio lo entienda, porque dicen, oye, es que el síndrome metabólico engloba todo esto. Y cuando empiezan, bueno, sí, pero se hace un dinero de ese tamaño colosal. Y la otra cosa, mi querido Antonio, que el gremio, mi gremio padece, es que para que a una licenciada en nutrición le pague la aseguradora, bueno, es una cosa cuasi fantástica. Pero para que a los médicos nos paguen, entre otras cosas, las compañías aseguradoras tienen una característica muy simpática. Primero, pagan a mucho tiempo después, y segundo, pagan muy poco. Y entonces, bueno, yo entiendo a mi gremio, muchos lo hacen, y otros dicen, bueno, pues usted me da la diferencia, pero se vuelve una guerra con los pacientes. ¿qué consejo le das al gremio para que pueda optimizar esto? Mira, esto va desde que nosotros como asesores damos la propuesta. ¿Qué pasa? Cuando una póliza de gastos médicos tiene un tabulador médico, que es todo aquello que la compañía de seguros le va a pagar al doctor por consultas, por tratamiento. Pero eso lo escoge el paciente, no lo escoge el médico. No, eso lo escogemos o nosotros como asesores le indicamos a nuestro cliente. Por eso, al paciente, no al médico. Exactamente. Entonces, cada compañía tiene un nivel, vamos a ponerlo en tres niveles, alto, medio y bajo. Entonces, si nosotros como asesores le ponemos el tabulador médico bajo por ahorrarle unos pesos al cliente, al momento en el que sucede un evento, pues entonces, si el doctor me va a cobrar 100 pesos y la compañía de seguros yo le contraté un honorario médico de 30 pesos, pues entonces el cliente va a tener que poner 70 pesos adicionales. Pero si yo le pongo o le digo a mi cliente necesitamos poner un tabulador médico alto para que te cubran esos 100 pesos que te va a cobrar el médico, entonces ya no tiene que desembolsar nada. Los médicos que ya están en red en las compañías de seguros conocen perfectamente el tabulador. Entonces, ellos se pueden dar de alta dependiendo del tabulador y ellos ya sabrán desde un principio cuánto le va a pagar la compañía por consulta y por procedimiento. Si los doctores no están en red, esos pagos los hace el cliente y después solicitan el reembolso a la compañía de seguros. Pero mire, te pongo un ejemplo muy práctico. Para que tú ingreses como médico a la compañía de seguros que tú decides si entras o no entras, esta es tu decisión absoluta, y también decides a qué tabulador entras, es un poco sectario en este país. Digo, en este país comparado con otros países donde he vivido y las cosas son diferentes. ¿En dónde vienen? Por ejemplo, si yo soy médico general y tengo un diplomado en obesidad, la compañía aseguradora es muy difícil que me acepte en su red médica porque la compañía pide que todo mundo haya estado en el proceso del ENARC y tenga una cédula profesional de especialista en este país. Entonces, ya ahí vamos en desventaja con un porcentaje de población médica muy alta. Y luego, segundo, las compañías aseguradoras que mi experiencia es buena, pero igual yo estoy cociendo un punto fuera de la tabla. Yo fui médico que aceptó tabuladores de compañías aseguradoras como cinco o seis años al inicio de mi carrera y después ya no quise, pero esta fue una decisión mía por otras cosas. Pero en los hospitales donde yo me desarrollo, en los hospitales de Grupo Ángeles, mis compañeros, muchos están en las compañías aseguradoras. Pero al final, el tema mayor que tienen ya certificados y lo que sea a la otra parte de este mundo médico es que se enfalan mucho con sus pacientes porque la llenadera de datos y que si no son las palabras exactas no va, crea un conflicto entre los pacientes y los médicos y allí la figura del asesor cómo sería maravillosa y yo sé que tú haces estas cosas pero déjame decirte que tu gremio no lo acostumbra y generalmente juegan del lado del paciente entonces cuando nos hablan a los médicos de las compañías aseguradoras para el tema de nuestra profesión la mayoría son rechazo son rechazo ¿tú qué opinas? mira tienes saludos desde Venezuela yo no sabía que tenías admiradores allá están saludando desde Venezuela hola a todos saludos a Venezuela a los internistas y a los generales de Venezuela Susana Flores aumentan la prima a pagar pero te advierten que una enfermedad derivada del riesgo por obesidad no la pagan a ver Toño ahí está contéstale si se llega a pagar te digo como lo platicamos en un principio debemos de tener un diagnóstico exacto la hipertensión por ejemplo es una enfermedad derivada del riesgo de obesidad pero el diagnóstico es hipertensión como tú decías dependiendo de cómo el médico haga su informe y lo desarrolle es como la compañía lo va yo creo que tienes que darnos un taller de cómo se llena esta de hoja a mí no me cuentes porque de verdad que yo veo las hojas de seguro de gastos médicos mayores y me dan ronchas es que además te piden datos en un renglón de ese tamaño imagínate a lo que yo me dedico por ejemplo que le pusiera bueno le pongo vaya que bueno me peleo disautonomía primaria por efecto de aquilosis temporal izquierda secundario a retrocarga cerebelosa no me cabe entonces te dice la gente hago una recetita no que sea a mano no que no se entiende las compañías de aseguradoras creo que tienen gente como tú interlocutores que deberían de ser un poco más presentes te lo digo te lo digo en defensa mi gremio mira que hay una pregunta re buena de Guadalupe Castro como estás Guadalupe Castro te saludo con mucho gusto me encanta tu pregunta buenas noches es que es buenísima que pasa si mi cliente no tiene sobrepeso al contratar pero al renovar si se atienden problemas derivados del incremento que buena está esa pregunta Toño que hacemos si obviamente cuando contratan está en un peso normal y al que sigue se eleva el peso no hay ningún problema hay que recordar que las compañías de seguros tienen periodos de espera para ciertos padecimientos no te dice oye esto es a consecuencia del sobrepeso pero por ejemplo la diabetes hay compañías que te dicen yo te lo cubro después del primer año no pasa nada tú lo contrataste sin diabetes al siguiente año te da la compañía te lo va a pagar ¿sigue habiendo seguros de gastos médicos ilimitados? no ya desaparecieron los que contrataron en su momento y siguen renovando si tienen una cobertura una suma segura ilimitada los nuevos productos esto tiene más o menos como unos 10 años aproximadamente que ya se eliminaron y ahorita están rondando las sumas aseguradas entre 60 70 100 130 millones de pesos que son suficientes para poder hacer frente a cualquier eventualidad dice aquí la póliza de seguros de gastos médicos cubre en el tratamiento de la suplementación por cirugía bariátrica en el caso de adolescentes en méxico hay cobertura para cirugía bariátrica otra buena pregunta si hay cobertura para los adolescentes después de 18 años son candidatos y cumplan con hipertensión o diabetes 2 índice de masa corporal mayor a 35 y la y la suplementación por cirugía por cirugía bariátrica lo cubre dependiendo de la compañía ya platicaremos en el caso en específico y veremos si lo cubre o no lo cubre pero ninguna cubre el apoyo psicológico el apoyo psicológico se cubre siempre y cuando sea derivado de alguna enfermedad cubierta por la póliza o de algún accidente pero en un en un posquirúrgico de cirugía bariátrica no lo cubre y si se necesita claro eso sí eso sí no lo no lo cubre debe ser a consecuencia de una enfermedad como tal es a consecuencia del trauma quirúrgico emocional son puntos a debatir es que la cirugía bariátrica es un procedimiento no es un un humano un humano que queda afectado está bueno mira cuando yo estaba en la parte de diputados me dio unos agarrones con las compañías aseguradoras por esto y salimos empatados es que se fueron con dos rasguños míos es un tema para mí muy fuerte y lo digo para mis electores de la siguiente del siguiente ciclo 2024 como médico en tribuna voy a seguir defendiendo que las compañías aseguradoras son inequívocas e inespecíficas y castigan al médico mexicano lo siento Toño por hablarlo yo defiendo a mis clientes yo defiendo a mis clientes a los médicos las compañías aseguradoras mexicanas nos tratan pero a la cachiporra te toca una compañía extranjera y que muy bien muy bien te digo yo muy bien a ver Roxana García buenas noches hola Roxana saludos desde Guadalajara saludos Roxana saludos Roxana Carmen González saludos desde Jiquilpan Michoacán uy cómo está la cosa en Michoacán doctora Carmen cuídate mucho cómprale una póliza aquí a Toño por si para que se proteja por cualquier cuestión Carmen Norma Marcela González Ramírez licenciado Antonio muchas felicidades por tu profesionalismo que dice Silvia Gutiérrez es tu prima Silvia gracias por escribirnos Guadalupe Cruz nunca he visto tiempo de espera para diabetes ¿qué hubo? ¿qué contestamos? si hay si hay compañías que manejan tiempo de espera para diabetes valdría la pena que le mandáramos a Guadalupe Cruz que compañías son las que ahí te comprometo en público ¿no? sí por supuesto Toño te va a mandar que compañía lo tiene ¿no? Alejandro Dávila dice sí sí se cubre Carlita Vidal dice saludos desde Cancún doctor Córdoba Carla querida y adorada te envidio mucho estoy aquí en un aeropuerto salúdame a la playa te mando un beso Carmen González de acuerdo gracias ok vale muy bien Toño hay un tema fuerte con lo que yo creo que tenemos que cerrar y que nos tienes que platicar y ahora vamos a mezclar el arroz dile por favor a mis amigos a mi gremio a mis doctores mis doctoras mis nutriólogos mis psicólogos diles por favor que tienen que comprar un seguro de gastos médicos mayores convéncelos porque mira el médico dice ¡pah! el hospital me hace un descuento y mi colega no me cobra y esto además de que se está perdiendo no es suficiente porque por muy gran descuento que te quiera hacer un hospital las cosas son difíciles te voy a decir una cosa maravillosa desde el otro punto de la tribuna y que estoy muy agradecido y lo digo públicamente con GNP agradezco profundamente a GNP un paciente mío no un paciente mío es el quinto sexto paciente mío pero este es un gran amigo mío acaba de ser trasplantado de pulmón y es médico y fue un diagnóstico muy difícil que yo encontré una vasculitis pulmonar idiopática y que que ni siquiera el seguro me costó un tema ahí por su por por fortuna encontré un interlocutor maravilloso en GNP que entendió lo que era esto y está trasplantado está trasplantado y lo han trasplantado pagando no es representativo lo que pagó de lo que costó pero convéncelos convéncelas porque como son médicos ellos creen que andan con el con el lazo de la impunidad diles algo para que te hagan caso y ahí déjales tu teléfono para que te lo compren a ti Lupita gracias gracias Lupita ahí te manda la información claro que sí platícales fíjate que de de tu comentario yo creo que todos absolutamente todos sea la profesión que que tengamos estamos sujetos y propensos a alguna enfermedad catastrófica algo que que te pase un accidente en donde a lo mejor la cuenta sean 50 millones de pesos y el hospital diga oye pues si te hago un descuento pero no de los 50 ¿no? a lo mejor la mitad págame 25 y tu colega no te va a cobrar y todo pero ¿de dónde vamos a sacar 25 millones de pesos? a veces nosotros también como agentes y prácticamente es es un ejercicio que hacemos muy muy seguido es increíble que por lo menos el 50% de nosotros no está asegurado tampoco entonces nos creemos que 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 somos invencibles que no nos va a pasar nada que nuestro bolsillo siempre va a tener el recurso para para poder solventar algo yo les digo que no como como asesor hemos visto muchísimas cosas muchísimas circunstancias que que estamos con un con una salud impresionante el día de hoy y mañana estás en el hospital entonces doctor protégete doctor cuida el patrimonio de tu familia que tanto te ha costado tanto trabajo y tantos años de estar estudiando te ha costado como para que lo perdamos en una semana en un día en un mes protégete doctor yo te yo te asesoro de buena manera mira ahí dice Alejandro Dávila dándote la razón por supuesto se acaban los patrimonios por ahorrarse unos pesos es cierto Alejandro es cierto yo he visto gente perder propiedades de su familia por tratar de rescatar a un paciente y bueno sí muy buen comentario Alejandro Lupita Cruz espera espera que le mate los datos ahorita se lo va a mandar terminando aquí a ver vamos a a don Antonio en una cosa muy interesante preséntanos una póliza somos muchos médicos en Ilson no puedes no puedes despreciarnos por favor danos una opción danos una opción y hagamos una campaña de verdad yo yo me preocupo por mi gremio mucho que he visto médicos que no tienen dinero para pagarse una cirugía urgente porque la gente cree que los médicos somos multimillonarios no todos conozco algunos que sí pero no todos entonces no sé a mí me gustaría si la gente está de acuerdo ¿no? le daremos seguimiento a tu inquietud para que el licenciado Hernández ah ya le está contestando el equipo a Lupita Lupita le están contestando pero bueno perfecto perfecto que me pasen los datos para hacérselo llegar hombre Lupita el equipo te pasa todo bueno ya me voy a ir a mi avión te comprometo Toño ojalá no nos dejes solos mándanos un ejercicio si tienes tiempo ¿por qué no hacemos otro? avisando a la gente que vamos a tener este ejercicio y danos algún instrumento para la protección del bien común aunque si no llego quien llegue voy a estar peleando con este tema de las compañías asesoradas porque no me parece de una equidad total para el gremio el gremio te lo digo yo mil pesos por estar en un paciente con terapia intensiva es todo pero si quieres un día hablamos de los vicios bilaterales porque también nosotros te hemos cometido muchos pecados garrafales invitamos a Alejandra Romo y vas a ver que mesa actuamos aquí doctor Córdoba gracias por la plática muy interesante saludos ¿no? de nada Susana Hernández soy prima de Toño que buena plática te traje a toda la familia que de una vez comente toda la familia como el tema es duro no quiso llegar solo muchas gracias no pero si con todo gusto Víctor Hugo hacemos otra de análisis y con mucho gusto bueno está bien buena plática Toño muchas gracias nos vemos ahí te comprometo ojalá que se pueda Katy muy interesante Katy Zambrano también es tu prima no muy lejana muy muy lejana está bien gracias Toño gracias a todos gracias al equipo producción nos vemos pronto que pasen buenas noches asegúrense por favor hablen de Antonio vamos a ver vamos a ver vamos a ver